Hola, bienvenidos a Ale Falta Lola, espero que todos se encuentren súper bien. Hoy tenemos una receta que a mí me gusta mucho. Todos estamos un poco nostálgicos, yo estoy un poco nostálgica, así que... Después de haberla hecho dos o tres veces en mi vida, pero que siempre prefería ir a un restaurante y pedirlo, ahora las condiciones cambiaron y me dije, ¿sabes qué? Voy a encontrar una manera rica, rápida y fácil de hacer esto. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pulled pork, o sea, cerdo desmenuzado, pero seamos sinceros, nadie lo va a encontrar así en ninguna carta de ningún menú. Ok, ¿qué vamos a necesitar para esto? Son bastantes ingredientes, pero confío en que la mayoría de ustedes tengan estos ingredientes en casa porque realmente no son tan difíciles. Por ejemplo, pasta de tomate, sal, pimienta, ajo, aceite, vinagre balsámico, si tienen, si no tienen, vinagre blanco, funciona también perfectamente, cebolla morada, pimentón, hojitas de laurel, ketchup, salsa barbacoa, una pieza de cerdo. Ideal sería solomillo, o sea, puerco liso, pues como quien dice. Pero yo encontré esta pierna deshuesada, que igual tiene muchísimo sabor y que a mí me encanta. La encontré en el Super 99, te conviene siempre cerquita de ti, siempre dándome los productos más ricos, más frescos para poder llevárselos a ustedes y que ustedes a su vez los puedan adquirir y puedan hacer las recetas en casa. Ok, vamos a usar olla express, olla presión, olla pitadora, como usted la conozca. Vamos a poner a calentar agua, ahí está, como siempre les digo, a mí me gusta. Ahora, con estas cosas, cuando el agua está así, burbujeante, así, así está, miren, a mí me gusta así. Si no está así, no quiero nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestra pieza de cerdo entera. Está hirviendo. ¿Listo? A esta pieza le vamos a colocar hojitas de laurel. Yo le voy a colocar tres. Le voy a colocar sal. Entonces, vamos a usar aquí una cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta. Una cucharada de aceite. A mí me encanta echarle cuando hago cosas a olla de presión, así, caldo ojo, que quiero como que el sabor se maximice de un caldo de pollo o de una sopita de carne. Me encanta colocarle aceite de oliva. Me gusta el sabor. Y vamos a utilizar entonces aquí tres dientes de ajo pequeños. ¿Qué vamos a necesitar aparte para esto? Panecillos, panes, panes de hamburguesa o el pan que usted tenga en casa. Para el agua. Y voy a tapar esta olla. Y vamos a dejar que él quede total... Despídense, diganle, chao. Que él quede totalmente cocido y que la carne se deshaga solita. Eso puede tardar aproximadamente 45 minutos o quizás una hora, dependiendo de qué tanta candela le metan al asunto. Así que vamos a esperar a que eso pase para entonces seguirles contando qué vamos a hacer cuando esto esté listo. Ya la olla pitó, ya la destapé. Fíjense cómo se está, que se deshace solo. ¿Qué vamos a hacer? Apagamos. Vamos a colocarlo en un lugar donde podamos desmenuzarlo. Voy a agarrar dos tenedores y voy a empezar a desmenuzarlo. Ok, ya quedó desmenuzado. Vamos a meterle velocidad a esto. Temperatura media. Aceite. Hay como tres cucharadas de aceite. Vamos a meter esto de aquí, cebolla. Yo estoy usando morada porque me encanta. Si tienes blanca, blanca, no pasa nada. Afuera esta parte. Toda la cebolla, menos desperdiciar. Dos dientecitos de ajo echadito. Voy a ir agregando parte. Entonces, vamos a agarrar del mismo caldito que salió, media taza. Ahí está, media taza. Y se lo voy a colocar. Estando ahí. De nuevo, pizquita de sal. Ya él tenía sal cuando lo cocinamos, pero vamos a poner una pizquita más de sal. Pizquita de pimienta, vinagre natural, vinagre blanco, dos cucharadas. Ketchup, dos cucharadas y... Sí, dos cucharadas y lo que me quedó ahí. Revolvemos. Salsa inglesa. Tres cucharadas. Pasta de tomate. Una cucharada. Aquí, de nuevo. Media taza del caldo nuevamente para completar una taza del caldo. En total, tiene la parte seria. Cucharada. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bajamos. La temperatura. Vamos a esperar que se consuma un poquito. Lo más bajito que puedas esa temperatura. Vamos a tapar. Y ahora sí, vamos a preparar nuestro pan para recibir nuestro pulled pork. Y ahora sí, vamos a hacer un poquito más. Y ahora sí, vamos a cortar. Vamos a問題ar. Y ahora sí. Vamos a empezar. que también le agregué una cucharada de azúcar morena. Perdón, se me fue, pero se lo estoy diciendo ahora. Quedaron espectaculares. Espero que ustedes puedan poner en práctica esta receta y todas las recetas que tenemos disponibles en nuestro canal de YouTube Le Falta Lola. Les recordamos que también pueden descargar la aplicación de Metcom Go, es gratuita. Ahí están todos los capítulos de Le Falta Lola. Un beso, hasta la próxima.